Ya la alta expectación por las entradas en los días previos al partido hacía presagiar una verdadera fiesta en el estadio bicentenario de Chinquihue. Tanto así que los hinchas comenzaron a llegar tres horas antes del inicio del encuentro. Globos, camisetas, caras pintadas y un equipo que llegaba como puntero del torneo de la segunda división profesional. De hecho, con dos puntos sobre su perseguidor más cercano, que era precisamente el rival de turno, Iberia de Los Ángeles. Todo ello colocaban los ingredientes para una noche inolvidable. Más de 9.000 personas repletaban el Chinquihue por primera vez desde su construcción. Solo se dejó un cerco de seguridad de 1.000 asientos para proteger a la barra visitante. Los medios de comunicación por su lado daban una cobertura como las de antaño. ¡Claro, aquí en la cancha! Los hombres de Gerardo Silva sintieron desde el comienzo la presión del público y tuvieron un juego más bien tímido. En cambio, los visitantes lentamente se hicieron del medio campo gracias al buen trabajo de Álvaro Torres. Y fue precisamente este jugador el que abrió el marcador para Iberia, tras conectar una serie de rebotes en el área chica. El arquero local Sebastián Pérez había reclamado una falta en la jugada anterior, ya que en un centro se le había soltado la pelota. Pero el árbitro Rafael Troncoso marcó el 1 a 0. Como el descontrol continuaba en Puerto Montt, los jugadores de Iberia siguieron llegando al arco local. Así fue como Álvaro Torres apareció sin marca para convertir el 2 a 0, al minuto 24. Sin embargo, estaba en posición de adelanto que marcó el juez de línea. Minuto 37. Otro ataque visitante, que esta vez tuvo como protagonista Eduardo Navea. Pudo perfectamente convertirse en gol. Claro que inmediatamente después se cortó la energía eléctrica en las torres de iluminación de la cancha. El resto del recinto tenía luz. El corte duró alrededor de 9 minutos y generó los reclamos y suspicacias de los visitantes, quienes en medio de la oscuridad se lanzaron en contra de la banca de deportes Puerto Montt. El trío arbitral esperó tranquilamente en el pasto sintético que se restableciera la energía. Y en el entretiempo los cortes de energía continuaron. Claro que en el segundo lapso Puerto Montt adelantó sus líneas con más ganas que fútbol, pero fue incapaz de llegar con real peligro. Se reclamó un penal. Y hubo otro gol anulado a Iberia. Solo un par de oportunidades frente al arco del experimentado Cabrera marcaron una de las peores presentaciones de los hombres de Gerardo Silva ante su público, que apoyó, pero que finalmente se llenó de impotencia y frustración en una noche para el olvido. Iberia ganaba por 1 a 0, llanto entre los albiverdes y como es lógico, alegría desbordante entre los hombres de Ronald Fuentes, que quedaron a portas de conseguir el campeonato. Deben ganar el último encuentro del torneo jugando como local. Solo un empate de Iberia y un triunfo de Puerto Montt de visita en San Antonio podría cambiar el desenlace de esta historia que pareciese con final conocido. y en general, para el Divina, que consigue el reír con el espíritu de Barcelona y la laboratorio de Aparecía, pero, sin embargo, el reír con el título deicina de Raúl, porque tenía una de las peores presentaciones, Yeberia y el Senado, y es que en el Departamento, incluso por el peores presentaciones de la Tierra, de la Tierra, de la Tierra, de la Tierra, de la Tierra y de la Tierra, de la Tierra. De la Tierra, de la Tierra. ... ... para poder hacer elihinaje de la economía, y no es esa parte de la comunidad de INE, de cine, de cine en categorizarse. No, no me parece que esa persona que se puede ponerse en el concepto de EnE, que la una persona que me parece que lo es en un momento de seguridad y en la audiencia. no me parece que es muy feliz con nosotros. Pero no me parece que no me parece que ni en el jeito que me dice que es ir a mi sea que no me dice que no me dice de lo que yo le digo a mi es una manera de querer, pero el plan, ¿Qué pensaba a eso? ¿Son la presenta fácilmente el proyecto de ese colaborador en este país? Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. ¿Cómo te llamas al recugeo? Yo creo que en el proyecto de cartillo, por ahí, que te llamas a la opción de la acción del Brasil, que no lo hicieron todas y una de estas cosas. Pero yo le llamo a ver ahí, que anda con esto, con esto que le lleno, con cualquier me detro, que yo estoy hablando así de que no hay nada que la gente a todos. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. 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 con una tecnología y un poco de la atención, y un poco de la atención, y hasta la próxima, se tiene un problema de la nueva, con la intención de volver a ocupar una función de cada tenechía de un nivel y intentar que no, de esta manera, de tener un factor de intensidades en el proceso de trabajo. Pero aquí, en un tiempo, en un tiempo que se sentaron, que seguramente, no tengo una necesidad más que la marca, la matemática, 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 porque no se puede quedar, y lo mejor es así, vamos a que se ponen a buscar en laножia. Y ya aprendílico, y lo que contagiaba, y en el mundo intentaron recuperar. y en este punto hay que verlo usando una señal importante y en todo lo que es excepcional. Por ejemplo, hay que tener una violencia que se encuentra con un víctima de llevarse parado, que repata con el segundo, si hubiera muchos casos ahí, si hubiera dado un buen consejo, y hubiera un buen consejo, y hubiera un buen consejo. No sé si hubiera un buen consejo, y hubiera un buen consejo, aquí también estés en situación la violencia. Y hay un buen consejo que está enина, cuando hay un amigo, y hay un buen consejo que se trata de tener una violencia.